Aquí estamos el Día de los Reyes, vistiendo pues a los Reyes Magos para la Catedral. Este es Juan Ortuño. Y aquí viene Carlos Pérez, que lo estoy vistiendo. Vamos a ver. Y Anita es una de las secuaces. Y también Omar. ¿Cuál eres tú? ¿Valsaltar o cuál? Melchor. Melchor. Ah, tú eres... ¿Este es quién? Baltasar. Va a saltar. ¿Y este es...? Me lo voy a raspar. Yo soy raspar. 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 Esto es para la Catedral. Ya vamos a llevarlos en la camioneta de Carmao. Gracias Anita Mogollón. De pie a cabeza los Reyes Magos. Vamos para la Catedral. Se están bajando a los Reyes Magos. En la Catedral de Carora. Chévere. La de la Catedral. De Carora. Los Reyes Magos. Una catedral preciosa. De Navidad. Que la humildad son con los Reyes Magos. Estígitos. Ya en la Catedral de Carora. Los Reyes Magos. Tomando reposo. Aquí con Elsie. Que ella es el Corse de Milagros aquí en Carora. Este es el Belén de aquí. Es una amiga española. Que ella hace Belén. Pero aquí los hace Juan Ortuño. En la Catedral. Bellos. Que es navideño. Aquí es el Reyes Magos. Y aquí están estos Reyes Magos. Haciendo espaces. Para todos nosotros. Este niño del sur. Que era la casa de mi mamá. De Maracana González. Que lo utiliza aquí en la Catedral. Para. Las Cosas Navideñas. Vamos a ver. A ver a María. Y al niño también. Y al niño también. Y se los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Este es la casa de Chona. Los Reyes Magos. Chona. Mi amiga de muchos años. Y le traen al niño de hermosos presentes. Los Reyes Magos vienen del oriente. Y le traen al niño de hermosos presentes. Hermoso presente. Y se los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. ¡Aplausos para los Reyes Magos! Los Reyes me liberaron a mi hijo. Porque un día como hoy sé. Yo recibí la buena noticia. De que mi hijo fue liberado. Cuando se fue para los Estados Unidos. Eso me. De verdad. Estoy demasiado agradecida. Yo siempre le agradezco a los Reyes Magos. Yo recuerdo que me quedé rodillas. Y le dije. Gracias Padre. Gracias Reyes. Que me dieron esa libertad a mi hijo. Eso fue el día más grandioso. En el 2020. Y hoy vinieron sin... Y vinieron fíjate. Por eso me han ayudado. O sea me da mucha emoción. ¡Claro! Me gusta chanar. Niño lindo. Ante ti me rindo. Niño lindo. Eres tú mi Dios. Niño lindo. Ante ti me rindo. Niño lindo. Eres tú mi Dios. Niño lindo. Ante ti me rindo. Niño lindo. Eres tú mi Dios. En la casa de Blanca. Álvaro de López. Haciendo las reverencias. Los Reyes Magos. Visitando todas las casas. Es la casa de Nico. Pero él anda vestido de Reyes Magos. Sí. En Chores. Una algarabía en la ciudad. Con los Reyes. Una gran sensación. Es la Bambalina. Con los Reyes. Los Santas de Turismo. Aquí en Carora. Le me estaba mostrando a Carora. He venido desde Oriente. Estas son las figuras del que fue mi pesebre. Que le heredé de mi tía Ucha. Y yo se las regalé a su Yen. Es chiquitico aunque parezca grande. Y le fui complementando. El anunciado. Las cosas. Pero de las cosas que más me ha gustado a mí. Han sido mis Reyes Magos. Que son de caballito. Y de caballito así. Paro de manito. Y todo el anunciato. Y el puentecito. Y los pastorcitos. Y las ovejitas. Así se estila aquí en Carora. Y vamos a hablarle de los Reyes Magos. Una luz en la oscuridad. Eso significa la Navidad. Entonces yo le estoy preguntando al Espíritu Santo. Que estoy en casa de su Yen. Mi cuñada. La doña del nacimiento. Y le estoy mostrando cositas de Carora. De la Navidad caroreña. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me guiara. O sea, los Reyes Magos. O sea, cómo interpretarlo dentro del curso de milagro. Ellos se dejaron guiar con una luz. Entonces dice el curso de milagro. Que la luz es interior. Hay una luz. Dentro de mí hay una luz. Ahí. Por muy pequeña que parezca esa luz. Ahí está. Una pequeña chispa de Sierra Rosa María. Y ella va a iluminar el mundo. Pero se requiere esa luz interior. Y si los Reyes Magos pudieron dejarse guiar. Por una luz en la oscuridad. Por aquella estrella de Belén. Esa es nuestra luz interior. Es porque era como espejo para ellos. El nacimiento de Jesús que llevaba un mensaje. Pero cada uno de nosotros lleva esa luz interior. Y tenemos que despertar a la luz interior. Cuando son Reyes Magos. Son Reyes. Y tiene que serlo. Pero no por sus riquezas. Las riquezas vienen por añadiduría. Porque eran Reyes de su reino. Eran anfitriones de Dios. Como dice el curso de milagros. Ya no tenían miedo. Aunque venían de muchas partes del mundo. Como vienen los maestros de Dios. Que escuchan el llamado. A medida que se entrenan con el curso de milagros. Van dejando de ser reines del ego. Para convertirse en anfitrión de Dios. Gobernantes de su gobierno. Que es su mente. Reyes de su reino. Que es su mente. Y esos Reyes Magos. Es que habían logrado. De una u otra manera. Poder soltar al ego. Poder trascender su identificación corporal. Por eso el resto viene por añadiduría. Y parece que somos ricos. Todos los que hacemos el curso de milagros. Se nos va aportando todo lo que necesitemos. Para poder llevar a cabo el plan de Dios. Para la salvación como Dios quiere que se lleve. Y llevar su mensaje a cualquier parte del mundo. Y tener buenos celulares. Y buenas computadoras. Y buenos viajes. Todo eso. Se requiere. Andamos como los Reyes Magos. Pero porque reconocemos nuestra luz interior. Y por consiguiente reconocemos la luz en el otro. Como los Reyes Magos. Que venían de muchas partes. Venían de Oriente. Y pudieron reconocer su luz interior en Jesús. Y eso lo fue guiando. Así como a nosotros. Nuestros hermanos reconocen nuestra luz. Y nos van buscando. Van llegando. Porque también reconocen la suya. Si no, no llegarán a nosotros. Esos amorosos hermanos. Esos otros. Como dice el curso de milagros. Que vienen en busca de respuesta. Que vienen en busca de salvación. Que vienen a nosotros. Para que nosotros le demos la buena de la salvación. Que vienen a nosotros. Para que podamos. Junto a ellos. Salvarnos. Y regresar al cielo de nuestra paz interior. Entonces se requiere recuperar el reino. Se requiere que yo sea anfitrión de Dios de nuevo. Y deje de ser rehén del ego. Del miedo. Del dolor. Del sacrificio. Por eso la Navidad. Es el fin del sacrificio. Dejar de sacrificar al otro. El sacrificio. Es el curso de milagros. Y te lleva a culpar a otro. Por el sacrificio que crees haber hecho por el otro. Te lleva a mantener en deuda al otro. Yo me acuerdo. Y creo que lo he dicho. Que en algún momento. Que mi pareja terminó conmigo vida en mar. Porque quería otra relación. Algo así. Yo no me sentía en deuda. Digo que bueno. Que por fin tenga una relación. Que se deshizo. Y sin. Porque quiso. Y no había deuda. No sentía. Como otra relación anterior. Que me vengaba. Y le cobraba. Y tú me debes esto. No había deuda. Por supuesto que la relación. Que le pertenece al Espíritu Santo. Continuó. O sea. Duraría un mes. En que me fui para México. Y volvió. Y aún. Permanece. Ahora. En un estatus nuevo. Como es el diamante. Pero estoy de acuerdo. Yo no decido nada. Sobre la relación. Porque le pertenece al Espíritu Santo. Pero hay una luz en mí. Que él ve. Y no tiene que ver con mi cuerpo. Si tiene esta edad. Si tiene cana. Si tiene sobrepeso. No tiene que ver con eso. Es la luz que ustedes han visto en mí. Y que yo he visto. En Rosa María. Y que Rosa María. Vio en Helen. Y así sucesivamente. Como los Reyes Magos. Hay una luz interior. Y esa luz. A la que apostamos. En la Navidad. Y quería entender un poco. El por qué los Reyes Magos. Por qué vienen. A satisfacer. Las necesidades. Que entre comillas. Pudiera tener. El niño Jesús. La mirra. La tierra. El oro. El incienso. Todas esas cosas. Y sobre todo. Muy ligadas. Al momento histórico. Árabe. De donde venían. Pero es porque. Se van a satisfacer. Todas nuestras necesidades. Se nos van a dar. Todas las cosas. Que necesitemos. Para que podamos ejercer. El papel que Dios nos dio. Que nos asignó. En el plan. En su plan de salvación. En su plan de expiación. Entonces recibamos. Pues a los Reyes Magos. Recibamos los dones de Dios. Recibamos el amor. Que nos está esperando. En todas partes. Agradezco que me hayan escuchado. Y que conozcan un poco. De lo que hacemos en Carora. El Día de Reyes. Gracias a ustedes. Este es el pesebre. De mi hermano Carlos Gonzalo. Con sus Reyes Magos. Y el Anunciato. Tiene piezas muy bonitas. Y grandes.